Ya llegó la Navidad y es un tiempo especial Para abrir tu corazón al Redentor que Dios envió Déjalo entrar, es tu salvador El Ministerio Roca está lleno de felicidad Porque nos vamos a reunir, a festejar y a bendecir Y a construir un altar familiar Es nuestra cena, acción de gracias Donde nos vamos a unir Con las velas encendidas Vino, pan, uvas y sal Al levantar un altar familiar Es nuestra cena, acción de gracias Donde nos vamos a unir A perdonar, reconciliar, a dar amor y bendición A levantar un altar familiar Llegó la cena, acción de gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!